¡Suscríbete! Sí, con ese error por parte del torpedero, lo aprovecha Alfredo López que llega a la primera colchoneta, luego vino el imparable de Carlos Alberto Gastelum, así es que los primeros dos bateadores se encontraban en las colchonetas, el pasaporte a Esteban Quiroz, antes de ello un Wild Pitch que aprovechan los cocedores, moverse a la antesala y a la segunda colchoneta, aquí está el pasaporte a Esteban Quiroz y quedaba la casa llena, sin out para este doblete de Alex Liddy que le impone a la colchoneta. Limpiaba las colchonetas, tres carreras producidas para el italiano y todavía habría, ahí vemos cómo llega la tercera carrera, Esteban Quiroz barrido manos por delante y luego vino Mr. T también con este doblete preproductor en la primera entrada, Tigres lo ganaba cuatro carreras por ser anotaba Alex Liddy desde la intermedia. La primera producida de la noche para Jason Asensio, por cierto Liddy ahí tomándose la foto con los pequeñitos. Y luego vendría este intento de ofensiva en los vehículos de Puebla con el batazo de Mariván Santana, pero el tirazo de Ramón Roberto Ramírez, la segunda, se tocaba todo el corredor ante la asistencia de Alfredo López, para una de las gigantes jugadas defensivas de los Tigres que iban a realizar el partido porque después vendría esta otra de Alex Liddy, jugadas de asterisco realmente espectaculares y faltaría la del Fega Mésaga, tres jugadas defensivas fantásticas de los Tigres por parte de Ramón Roberto Ramírez, por parte de Alex Liddy, por parte de Alfredo Mésaga y luego vendría Pablo, el rally definitivo de tres en la quinta con el batazo de Quiroz, doblete, el pasaporte a Liddy y el bombazo de Jason. Y el bombazo de Jason Asensio, su quinto cuadrangular, ahí lo vemos de la temporada en la cuarta grada del Jardín Izquierdo, llegando a treinta y cinco carreras producidas su cuarta de la noche y Tigres con eso metía el juego a la congeladora, tomaban ventaja de siete carreras por uno, todavía ahí vemos a Jason festejando en la goma con Alex Liddy, todavía vendría una carrera más en la sexta entrada con ese imparable por parte de Brandon Villarreal, pasaporte a Alfredo López, pasaporte también a Carlos Alberto Gastelum y luego vendría este rodado para doble play que anota carrera, no hay producida, pero sí llegó la bengala número ocho para poner el marcador final. Y luego, cuenta de tres y nada, le hace el swing aquí, Valentín Gámez, no hay problema para Brandon Villarreal y se acabó del partido. División de Honores, amigos, hoy en el evento de la de Cancún.